I keep on falling Hace un mes que le planteé la idea a ella para mover un poco dijimos, bueno, nosotras siempre vamos a la Feria del San Carlos a vender y dijimos, bueno, probamos algo un poco más diferente buscamos emprendimientos que quizá no sean tan conocidos que tengan como otro alcance diferente también y le queríamos dar como una onda diferente también brindar una experiencia en vivo entonces, por ejemplo, está Fede ahí pintando en vivo Carlos recién estaba bordando también en vivo las chicas ahí de cerámica, viste no sé, también el show que va a haber ahora enseguida para finalizar queríamos que tenga como una feria diferente en un contexto que está buenísimo con el salón de la biblioteca claro, también organizamos con la biblioteca, con la Muni también para darle un poco más de vida a la biblioteca yo ya he estado trabajando antes con algunas cositas pero nada así de grande así que nada, ahí estamos viendo cómo va esperamos que se siga haciendo, es la idea que se siga haciendo también organizar otras cosas que en la biblioteca para que tenga como más movimiento porque son todos emprendedores me parece que ese es el denominador común esa era la idea de como que buscar gente que que haga cosas copadas y se prenda a este tipo de ferias que es nuevo para alvear dentro de todo así que nada, es eso y nosotras nos conocemos por el tema de la moda que estamos estudiando de eso y nada, surgió ¿qué están estudiando? ¿diseño de indumentaria? no, producción de moda y asesoramiento de imagen bueno, y qué bueno que lo puedan hacer también en general al alvear porque muchas veces, si bueno, no existe ese espacio si no existe, lo generamos claro, más que nada darle espacio porque hay muchísimo talento en alvear que capaz no estamos viendo o que no tiene un lugar donde expresarse y esa fue también una parte de la idea de crear las ferias y todo eso ¿se coparon los expositores rápidamente? sí, sí, había chicos que todavía veníamos hablando hace bastante así que se recoparon de una fue re lindo o sea, que el lugar hay y talento sobra sí, no, totalmente totalmente está Laureano que fue lo del seminario hace poco así que estábamos re contentos también con eso la técnica de este es nada más que estoy haciendo algo fácil medio como para hacerlo rápido pero acá abajo, si quieren filmar son los que hago siempre que son, es realismo es a lápiz ¿es el retrato? porque acá estamos viendo algunos muy buenos a pedidos también hago así cuadros en madera como estos acá ¿alguna temática especial o la gente te pide? claro, como que no tengo un estilo que me identifique o sea, algo que me gusta lo dibujo o si me piden también ¿qué es usted capacitante o algo que te surgió naturalmente? no, desde chiquito pinto así que o dibujo así nunca fui a a ninguna clase de nada bueno, yo hago trabajos en fieltro amasando el vellón de lana así que hay diversidad de productos todo en base a a ese trabajo hay boinas, sombreros jabones afiltrados y empiezo con la producción de de cazaquitas y blusas para el verano lo básico es el vellón de lana o sea, la lana antes de hilar y se amasa con agua y jabón se colocan las fibras de lana sobre el molde que quieras hacer el producto que quieras sacar y se empieza a amasar primero en forma muy delicada para no mover las fibras no mover el diseño y luego tiene una vez que empieza a compactar tiene un amasado más importante como la masa de harina o sea mucho apretar bien artesanal si, bien artesanal mira, arranqué con un taller que se hizo acá en Alviar una artesana que vino de Mendoza y empecé con el conocimiento de la técnica porque no la conocía era 7 años y algo te atrapó seguramente y si, me gustó y después empecé a investigar más en las posibilidades de viaje a Buenos Aires hice cursos allá con gente muy sabia en esto y bueno nada, sí ¿cuál fue el primer producto? ¿te acordás? una manta un pie de cama que lo hicimos en ese taller lo hicimos en grupo ¿dónde te puede encontrar la gente? yo estoy en Oeste tengo mi taller en Oeste frente a las nuevas canchitas de ferro sobre Santa Fe y bueno después estoy en el mercado municipal y en las ferias ocasionales que se arman también en el departamento los domingos en la feria generalmente estoy ahí también Gracias por ver el video.